Atención, el siguiente video contiene imágenes y audio con alto contenido no acto para menores de edad. Se recomienda discreción. Señoras y señores, niños y niñas, es el momento de presentar al cómico más humilde de la televisión peruana. Se presentó en Mónica Chan, Maritere, la movida de Chané. Integrante del show de los cómicos ambulantes de Frecuencia Latina, y luego de su gira internacional por Argentina y Chile. Con ustedes, con ustedes, con ustedes, aquí está. Pepe, Pepe, el popular Rocky. Rocky, Rocky, Rocky. ¡Patito, por favor! Un poquito de silencio, hermano, por favor Hermanos, un poquito de silencio ¿Cómo van a tirar estas cosas, hermano? ¿Qué mierda tienen? Por favor, de una vez los novios Que vamos a dar inicio a esta boda, por favor Un poquito de silencio A ver los novios, por favor ¿Quién está hablando, ah? Ay, Dios mío, creo que están penando Sin cacha, por favor Hace rato que estoy pateado, esperándolo a ustedes Ay, Dios mío ¿Este es la iglesia o el cementerio? Por favor, un latito Miren hacia abajo también, pues Ustedes miran arriba nomás El pura también está rodeado Me han dado ganas de ir al baño, mi amor Tú sabes los nervios, mi vida Ay, justo a esta hora quieres ir al baño Ay, qué vergüenza Qué ruche Pero, mi amor Ajusta, hijo Por favor Más bien sienta Ay, los nervios Los mismos nervios Ay, los nervios Sienta con los nervios, sí, mi amor Para que Te espero, mi amor Te espero ansiosa Quiero con Cuanto antes Quiero que me lleves A mi luna de miel Ay, te voy a hacer todita mía, mi amor ¿Sí? Voy a tratar de ponerte hermosa Ay, gracias Lo más hermosa que soy Ya Se me viene, mi amor Una tita Ay Ay, gracias Ay, gracias A la boca Enviviosa Ay, cuántas amigas han venido Bien Ay, gracias 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 ¡Vamos a la música! ¡Ay! ¡Qué clase de bailarín ese desgraciado! ¡Anda a bailar con tu abuela eso ya! ¡Qué feo extraterrestre por mi madre! ¡Ay, caja, caja! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Lárgate! ¡Regresa a tu chanchería! ¡Fuera, fuera! ¡Si quieres también, muestra el diablo! ¡Fuera, caja, desgraciado! ¡Hasta cerdos mañosos vienen acá a la abuela! ¡Qué vergüenza! ¡Ayuda, si quieres! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Ay, qué calor que hace! ¡Qué sovocante, me siento! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás, abuela? ¿Habrás traído regalos, no? Sí, porque toda la vida te gusta venir a tragar nomás. ¡Hola, cómo estás! ¡Bichuso! Criter será tu hermano, cojón! ¡Ay, apague! ¡Apague esta música! ¡Ay, este ratero que es acá! ¡Quiero bailar contigo, te hago loco! ¡No, yo no bailo con rateros! ¡A mí no me arrucho, concho! ¡Música! ¡Vamos, bolitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no voy a bailar, no bailo! ¡No bailo! ¡No bailo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven, Lucho, ven! ¡Ven, ven, apague! ¿Qué pasa con la música, Dios mío? ¿Qué pasó, mamita? Este ratero recién ha salido y luligancho, mira, punto de cuchillo, me ha sacado a bailar. ¿Se acabo a bailar? ¡No, no, esperar, te voy a bajar la llanta, ahorita vas a ver! Sí, yo lo conozco, su viejo es llatero. ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí no salió en el pantal de respeto a mi esposa? ¡Suéltame el cuchillo y vamos a pelear con hombres, pues, ¿está bien, vos? ¡Con hombres! ¡Con hombres, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Mancho! 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 Gracias.